Y de regreso aquí al show de Reymond y ahora aquí está el mafato de la ESA, Florencio! ¡Esto! ¡Esto, perra! ¡Esto! ¡Oye! ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira la gente de Ponce! ¡Mira la gente de Ponce! ¡Que está aquí! ¡Mira, mira! ¡Esto es increíble! ¡Gente de Ponce! ¡De Carolina! ¡Carolina Ponce! ¡Está aquí! ¡Mira! ¡Oye! ¡Y mira lo que tengo aquí! ¡Mira! ¡Mira cómo está el Hijo de Fruta detrás de mí! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Todos están! ¡Todos los Hijo de Fruta están allá atrás sentados! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira este Hijo de Fruta! ¡Mira! ¡Mira este Hijo de Fruta! ¡Mira! ¡Ave María! ¡Con esa carita, nene! ¡Que tiene el Hijo de Fruta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Todos ellos están disfrutando de lo nuevo aquí! ¡Mira! ¡Spray Remix! ¡Arruba Jam! ¡Esto es lo que se merece en todo aquí! ¡Para que lo prueben! ¡Está brutal! ¡Este es el nuevo Aruba Jam! ¡Spray Remix! ¡Esto está brutal! ¡Así que, mira! ¡Si lo que quieres lo sabías! ¡Ah! ¡Tú lo sabías! ¡Ah! ¡Que lo tuyo es Spray Remix! ¡Arruba Jam! ¡Como yo! ¡El rico! ¡Rico! ¡Suave! ¡Sabor a Lima Limón! ¡De Spray Mixed! ¡Es una explosión de sabor! ¡A frutas tropicales! ¡Que te coge! ¡Que te coge ese paradal! ¿Verdad? Y te vuelve... ¡Mira! ¡Este hijo de Fruta Calvo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me hijo de Fruta Calvo! ¡Que también le da! ¡Mira ahí! ¡Esto es verdad! ¡Que te da esa explosión! ¡Ese sabor! ¡Esa energía! ¡Qué rico está! ¡Así que! ¡Qué esperas! ¿Qué esperas tú? ¡Ah! ¡Busca tu botella de 20 onzas! con lata como él en tu establecimiento favorito Sprite Remix Aruba Jam ¡Pa' que gocen los hijos de fruta! Voy para aquí, voy para aquí Este es otro hijo de fruta Este es otro hijo de fruta Esta es mía, me la guardo para cuando termine Voy a hacer un show ahora, va a ser mi acto Me dicen ¿Cómo están bellas? Yo no sabía Mirale el de la batería, que loca Mírala Y sabes qué, sabes qué Me dijeron que viene un hombre serio a trabajar conmigo hoy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llegué, llegué Morico, Morero, Dominicano, Colombia ¿Qué tal, Florencio? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Qué de novia! ¡Qué bien verte! ¡Qué bien verte! Por favor, siéntese Vamos a comenzar 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 Vamos a la aire Dios mío, ¿quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? 3, 2, 1 Ya usted ha trabajado anteriormente en este programa Por favor, seriedad absoluta Serio, concentración Muy buenas noches Y bienvenidos Bienvenidos a Noti Adentro, un ratito afuera Y otra adentro Les hablan Juan pasó Y Florencio me lo pasó De inmediato con las informaciones Se le sube con pan A subir el precio del pan La Asociación de Consumidores Les aprobó un aumento en la libra Del pan Por favor, estamos en un... A mí me gusta la parte final del pan Y le digo Bueno, vamos Veamos a la encargada de esta comisión Adelante 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 Con ese gusto Concentración Seriedad absoluta Relájese un poco Bueno, en otras informaciones Le sacan el ancla El Anclan A marinos en San Juan Un buque de la marina Llegó al puerto de San Juan Y consigo Varios maric... Así es, veamos Veamos este emocionante Encuentro entre padres E hijos Billy Kirkman ¿Papá? Dave, ¿eres gay? No, mamá, soy prostituto Los gays me besan ¡Ah, no! ¡Me lo ve! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bueno, me dicen que ya no hay tiempo para más ¡Ya me acabó! ¡Gracias, gracias a Dios! Ya no hay tiempo para más ¡Para más información! Porque usted está comportándose de una manera ¡Si no se le comporta! ¡Mira abajo! ¡Hay otro tento! ¡Mira bien! ¡Sí, mire! ¡Sí, mire! ¡Sí, mire! ¡Próximo aquí en el show de Raymond llega! ¡Sí! ¡Logré olvidarte! ¡Al fin no tener que recordarte! ¡Logré! 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 Gracias.